Muy buenos días, transmisión en vivo desde la Plaza de Armas del Ala Aérea Número 2, acá en la provincia constitucional del Callao, donde la presidenta de la República, Dina Boluarte, participa de la ceremonia de inauguración del ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las Fuerzas Americanas Cooperación 9 Perú 2023, que tiene el eslogan, una sola fuerza ante desastres naturales. Hay que señalar que el ejercicio tiene como objetivo lograr que las fuerzas aéreas de los países americanos que integran estos ejercicios mitiguen conjuntamente los efectos de desastres naturales. En estos momentos se acaba de entonar el himno nacional de nuestro país. Hay que señalar que para estos ejercicios participan 12 países de la región, entre ellos podemos mencionar Perú, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Panamá, República Dominicana y Uruguay. En estos momentos va a ser el uso de la palabra, según lo que señala el programa oficial, el comandante general de la Fuerza Aérea General del Aire, Javier Artadi Salete. Excelentísima señora Presidenta de la República del Perú y Jefa Suprema de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Señor Ministro del Aire, Javier Artadi, Javier Artadi, Javier Artadi, Javier Artadi, Javier Artadi, Javier Artadi. Señor Ministro de Estado en el despacho de defensa. Excelentísimo señores embajadores acreditados en el Perú. Señor Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. señores comandantes generales y representantes de las fuerzas armadas señores viceministros de estado en el despacho de defensa señores jefes de las delegaciones de las fuerzas aéreas participantes señores oficiales generales señores participantes del ejercicio cooperación 9 señores agregados castrenses acreditados en el país señoras y señores funcionarios de la administración pública y privada señores oficiales superiores y subalternos damas y caballeros cadetes señores técnicos y suboficiales señores representantes de nuestros medios de comunicación distinguidos invitados señoras y señores delegaciones descanso la fuerza aérea del perú que me honro en comandar agradece la presencia de la señora presidente de la república a esta inauguración del ejercicio combinado cooperación 9 ante desastres naturales asimismo es un placer dar la más cordial bienvenida a las delegaciones de las fuerzas aéreas americanas que llegaron a nuestro país para participar en este ejercicio generador de la doctrina de ayuda humanitaria que nos permite fortalecer las capacidades logísticas de nuestras instituciones para realizar operaciones aéreas en caso de ocurrir un desastre natural como institución tutelar de la patria no sólo tenemos presencia y liderazgo en el ámbito aeroespacial del país sino que además por segunda vez el perú es cede de cooperación y hoy nos toca liderar este ejercicio donde se comparten las buenas prácticas y lecciones aprendidas enfrentando los desafíos que cruzan nuestras fronteras con profesionalismo y liderazgo la dinámica de la política internacional ha marcado un cambio en el desarrollo de las operaciones militares respecto a la ayuda humanitaria para mitigar los efectos de una catástrofe demostrando que el poder aéreo es el medio más efectivo para proveer ayuda cuando se trata de comunidades aisladas donde las vías de comunicación son inhóspitas el ejercicio cooperación 9 donde participan las hermanas fuerzas aéreas de argentina brasil canadá chile colombia ecuador estados unidos honduras méxico panamá república dominicana y uruguay bajo el principio de control descentralizado empleando la organización de la doctrina otan orientado al psicofa nos permite estar preparados para una emergencia demostrando efectividad como instrumento de apoyo a las políticas de ayuda humanitaria operaciones aéreas y espaciales de inteligencia vigilancia y reconocimiento misiones de transporte aéreo logística evacuaciones aeromédicas búsqueda y rescate y lucha contra incendios forestales lanzamiento de carga y acciones cívicas para este ejercicio se simularán dos escenarios un terremoto de 8.5 grados en la escala de Richter en la ciudad de Ica que afectará las regiones de Ayacucho Junín y Ucayali y la segunda será una catástrofe natural ocurrida por el fenómeno El Niño afectando las regiones de Lambayeque la libertad Cajamarca y Ancash en esta simulación es preciso resaltar que atravesamos por una situación real que nos va a permitir medir nuestro accionar sobre la base de requerimientos reales En este entrenamiento también participan entidades públicas y privadas como el Instituto Nacional de Defensa Civil por ser el organismo central rector y conductor de las actividades de protección a nuestra población El Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú por estar atentos a colaborar en cualquier situación de peligro en la que se requiera prevenir o mitigar riesgos vitales La Policía Nacional del Perú como institución encargada de garantizar, mantener y restablecer el orden interno prestando protección y ayuda a las personas y comunidades el Seguro Social el Servicio de Atención Móvil de Urgencia y el Ministerio de Salud a través del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud para brindar asistencia técnica de abastecimiento almacenamiento y distribución en la gestión de los dispositivos médicos productos farmacéuticos y sanitarios Estos ejercicios que nos permiten asegurar una respuesta operacional con eficiencia y prontitud se realizarán en las regiones de Lima Ica, Ayacucho, Junín, Ucayali Cajamarca y Lambayeque y contará con un programa de prevención de accidentes elaborado por la Fuerza Aérea del Perú que se pondrá en práctica durante el entrenamiento a fin de prevenir la probabilidad de algún incidente contaremos además con la activación de un grupo de respuesta ante incidentes informáticos que se encargará de realizar operaciones en el ciberespacio para proteger nuestras redes así como la penetración de redes enemigas antes de finalizar quisiera manifestarles que una fuerza presente en el dolor de una sociedad significa cumplir con el deber pero un contingente de fuerzas presentes en el dolor de otra nación es la máxima expresión de solidaridad continental manifestada en nuestro caso por nuestros hermanos pueblos americanos arriba siempre arriba muchas gracias ahí escuchamos la palabra del comandante general de la Fuerza Aérea General del Aire Alfonso Javier Artadi Saletti durante la inauguración de los ejercicios multinacional del sistema de cooperación de las fuerzas americanas hay que señalar que el sistema de cooperación de las fuerzas americanas es una organización apolítica y de carácter voluntario creado en 1961 cuya finalidad es la de proveer y fortalecer los lazos de amistad y apoyo mutuo entre las fuerzas aéreas participantes este sistema involucra la cooperación entre 21 países contando actualmente con la red de sistema de información y telecomunicaciones de la Fuerza Aérea Americana ahora lo que vamos a observar en estos momentos es el izamiento del banderín del ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las fuerzas americanas cooperación 9 perú 2023 a cargo del director del ejercicio y más antiguo de las delegaciones extranjeras ahí podemos observar al oficial encargado del izamiento solicitar la autorización respectiva a la presidenta de la república Dina Boluarte quien está acompañado del ministro de defensa las palabras de inauguración del ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las fuerzas aéreas americanas cooperación 9 perú 2023 a cargo de la excelentísima señora presidenta constitucional de la república y jefa suprema de las fuerzas armadas y policía nacional del perú Dina exilia Boluarte Segar transmisión que se realiza desde la plaza de armas del ala aérea número 2 señor ministro de defensa señor comandante general de la fuerza aérea del perú señor jefe del comando conjunto de las fuerzas armadas y comandantes generales distinguidos embajadores y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el perú oficiales y personal militar de la fuerza armada del perú y países cooperantes señores y señoras de la prensa señoras y señores nada más oportuna la realización de este evento en el perú hasta hace poco nuestro país ha soportado intensas lluvias e inundaciones a consecuencia del paso del ciclón yaku por nuestras costas del norte que han dejado un lamentable saldo en pérdidas de vidas humanas heridos familias sin viviendas agricultores que vieron arrasados sus terrenos de cultivo entre otros las fuertes lluvias e inundaciones afectaron principalmente a las regiones del norte donde aún seguimos trabajando junto al pueblo y sus autoridades para mitigar el impacto de los embates de la naturaleza y brindar alivio a nuestras hermanas y hermanos damnificados estoy segura que ustedes distinguidas y distinguidos embajadores de los países de las Américas que participan en este ejercicio multinacional también han vivido y enfrentado desastres naturales y saben lo que significa en cuanto a daños destrucción y desolación los fuertes sismos que han azotado a nuestros países los saludes los aluviones las sequías e incluso la pandemia que hemos vivido hace pocos meses y aún todavía nos tenemos que cuidar ha mostrado la vulnerabilidad de nuestra sociedad pero al mismo tiempo nos han enseñado que debemos estar unidos que debemos intercambiar experiencias conocimientos entrenamientos que debemos fortalecer nuestras capacidades nuestra cooperación para enfrentar juntos a los riesgos y a la adversidad por ello saludo que el ejercicio multinacional del sistema de cooperación de las fuerzas americanas tenga lugar esta vez en el Perú con la participación de las fuerzas aéreas de nuestros de nuestros países este ejercicio tiene como objetivo mitigar conjuntamente los efectos de desastres naturales como un terremoto de gran magnitud o el fenómeno del niño que podría presentarse en los próximos meses quiero destacar en ese sentido la presencia de las delegaciones de las fuerzas aéreas de Argentina Brasil Canadá Chile Colombia Ecuador Estados Unidos Honduras Panamá República Dominicana y Uruguay hoy más que nunca debemos reafirmar la hermandad de América la unidad de América la fortaleza de América como un continente que se pone a la cabeza de las capacidades y tecnologías para enfrentar juntos a los desastres naturales estos ejercicios combinados nos permitirán estar preparados para poder prestar el apoyo aéreo necesario en caso de una emergencia de grandes dimensiones si es necesario incluso con el personal y las unidades aéreas de otras naciones las fuerzas aéreas son las instituciones más consagradas de nuestros países en el Perú hoy la FAP se ha convertido en el soporte de quienes más lo necesitan cada vez que la naturaleza ha golpeado realizando ellos los puentes aéreos llevando ayuda humanitaria demostrando que la fuerza aérea del Perú es la fuerza de todas las peruanas y de todos los peruanos en las últimas semanas en medio de la emergencia por las lluvias e inundaciones se han realizado 15 movimientos de aviones con 65 horas de vuelo estas han servido para el traslado de ayuda humanitaria a diferentes regiones del país además se efectuaron 19 movimientos de helicópteros con 295 horas de vuelos que han servido para el rescate y evacuación de personas y el traslado de ayuda humanitaria gracias a la fuerza aérea a nuestras fuerzas armadas al instituto nacional de defensa civil y otras instituciones se ha transportado cerca de dos mil toneladas de ayuda humanitaria entre alimentos herramientas carpas maquinarias enseres abrigos etcétera estas fueron llevadas a 11 regiones afectadas por las lluvias intensas en el marco de la declaratoria del estado de emergencia en la región piura ya se han realizado 197 intervenciones entre limpieza de escombros descolmatación de ríos retiro de lodo abastecimiento de agua potable actualmente en tumbes están trabajando 41 maquinarias y equipos como hidrojet y motobombas nuestras instituciones y nuestras fuerzas armadas han desplegado todas sus capacidades humanas y logísticas disponibles para ayudar a quienes más lo necesitan como presidenta de la república ratifico mi pleno respaldo a las fuerzas armadas y a nuestra policía nacional por su trabajo heroico y apegado en favor de la integridad territorial el orden interno y el desarrollo del país el Perú reconoce su compromiso su esfuerzo su desempeño incluso arriesgando sus propias vidas para brindar alivio y esperanza a nuestra población la emergencia climática se ha disipado pero nadie puede asegurar que la adversidad no va a volver a asolar a nuestro país y cuando ello ocurra debemos estar preparados Estado autoridades y ciudadanos convoco desde aquí a la unidad del pueblo peruano somos un pueblo que frente a la adversidad nunca se ha quebrado y nunca se quebrará y cada vez que tenemos que enfrentarla sabemos ponernos de pie y volver a caminar en los últimos meses hemos afrontado varias crisis una tras otra una crisis política y social una crisis climática una crisis económica todo ello en medio de un escenario económico internacional adverso nos ha tocado estar al frente del gobierno en un periodo difícil pero estamos demostrando que tenemos la fuerza y el coraje para sacar adelante a nuestro país de la mano claro que sí de nuestras instituciones de la población civil de la comunidad en general la fe la fe que empieza a recuperar la esperanza que nunca la hemos perdido mantiene a nuestro Perú unido un Perú fuerte un Perú justo un Perú solidario e inclusivo pero un país que quiere y busca su desarrollo muchas gracias ahí escuchamos la palabra de la presidenta de la república dina boluarte quien participa de la inauguración de estos ejercicios combinados con las fuerzas aéreas americanas nosotros retornamos en cualquier momento con la participación de la presidenta y ministros de estado hasta el ala aérea número 2 donde se desarrollarán y a lo que son estas operaciones donde participan 12 países de américa y más de 10 aeronaves extranjeras y 12 aeronaves nacionales nosotros retornamos a estudio para continuar con la programación habitual de TV Perú